A continuación, como sabéis, hay un pequeño cambio en el programa, un cambio de hora. Aparecía don Juan Salón de la Guardia Civil, va a hacer su suponencia después. En este momento correspondía presentar a don Manuel Vázquez, no ha podido venir. Sabéis que el hecho de contar con gente de la Policía Nacional o de la Guardia Civil es muy difícil decir que tal día va a estar en tal sitio, porque tiene que estar haciendo muchas investigaciones y entonces en este caso no pudo venir don Manuel Vázquez. La conferencia, la charla que tiene por título, en este caso quiero cambiar un poco, medidas antiforenses, la va a presentar don Fernando Fernández Lázaro. Leo el pequeño currículum de Fernando, es inspector de la Policía, jefe de la Asociación Técnica de la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policías. Es licenciado en Derecho, desde 2001 se especializa en investigación de delitos tecnológicos con diversos cursos organizados por Interpol y Europol y diversas empresas privadas. Es además máster en investigación tecnológica por la University College of Dublin. Cuando quieras puedes comenzar. Muy bien. Bueno, pues lo primero es disculpar la ausencia de Manuel Vázquez, pero bueno, como ha dicho Jorge, los problemas de agenda son así, pero bueno, en todo caso la policía es lo que tenemos, que estamos ahí, que intentamos no fallar. Bueno, luego el segundo, pues agradecer a la invitación por estar aquí presente, pues para darnos a conocer, que para nosotros es importante, y lo mejor para darnos a conocer es mostraros dónde nos encontramos, cómo estamos encuadrados dentro de lo que es la policía. Va a ser una breve introducción, porque además me han dicho que vamos un poquito justos de tiempo, por lo cual simplemente, bueno, decir que la Brigada de Investigación Tecnológica se encuentra dentro de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, y como somos un organismo central, lo que tendemos es al máximo de la especialización. Dentro de la Brigada tenemos tres secciones, una sección operativa que se dedica básicamente a la protección a los grupos, el primero sería el de protección al menor, que el grueso de su trabajo es la lucha contra la pornografía infantil, y también en los últimos tiempos se está teniendo mucho trabajo en lo que es, lo que llamamos las conductas de grooming, que son mayores que aprovechando el anonimato de internet, pues intentan captar la confidencia de los menores, bien para conseguir que se muestren desnudos, pero siempre con el último fin de conseguir mantener contactos sexuales con ellos. Otro grupo dentro de esa sección sería el de fraudulence sobre las telecomunicaciones, que bueno, por cuestiones históricas se ha especializado en lo que serían amenazas, injurias, cada vez es más frecuente el uso de cámaras en los teléfonos móviles, con lo cual siempre hay, cada vez hay más fotografías comprometedoras que circulan por internet y contra las que hay que investigarlas, aunque en estos casos haya un objetivo claro, que suele ser el antiguo novio o la antigua novia, este tipo de cosas. Otro grupo de nueva creación, de reciente creación, es el grupo de redes abiertas. En internet hay muchas conductas que tal vez no puedan considerarse delictivas, pero sí que tienen una desaprobación social, pues páginas como aquellas que impulsan al suicidio, páginas como aquellas que dan trucos sobre anorexia, sobre bulimia, cómo comportarse para que tus padres no se pillen, pues ese tipo de páginas también son investigadas por la brigada con el ánimo de conocer qué es lo que está sucediendo y si en algún momento llegan a incitar al delito, poderlas atajar y poder conocer quién ha estado detrás de todas esas actividades. En la asociación operativa segunda se dedica más a temas relacionados con la economía, por decirlo de alguna manera, y básicamente el grueso del trabajo lo llevan los grupos de fraudes, bien por temas de comercio electrónico, bien por temas de ventas en subastas, y luego habría otros dos grupos, como son el de seguridad lógica, que se dedica al tema de inclusiones, más bien robos de datos, que ahí suele tener mucho contacto con la empresa privada por el tema de que suele haber muchos empleados infieles detrás de todos estos robos de datos, y por último el grupo de propiedad intelectual, del que no pienso hablar en este foro, porque es un tema bastante controvertido en determinados ambientes. Por último, la sección técnica, que es la que yo dirijo, pues damos un poco de apoyo al resto de los grupos, bien para temas de análisis forenses, bien para a la hora de elegir determinado software, determinado hardware, pues somos los que prestamos apoyo a estos grupos. También trabajamos en la investigación, determinadas herramientas que podamos desarrollar, en colaboración muchas veces con otras instituciones, como pueda ser esta misma escuela, o con empresas privadas. También participamos en temas de formación, no solo aquí en España, donde damos cursos al Cuerpo Nacional de Policía, sino también al extranjero, pues salimos a tratar de dar formación a países que están empezando con este tipo de unidades, sobre todo en temas de Latinoamérica, por eso es que favorece el idioma. Por último, claro, nosotros, el Cuerpo Nacional de Policía, cuenta con esta briga de investigación tecnológica como organismo central, pero nuestra labor no serviría de nada sin el apoyo que nos prestan todas las jefaturas superiores que cuentan con grupos de delitos tecnológicos en la mayor parte de las jefaturas superiores. Hay grupos dentro del Cuerpo Nacional de Policía a nivel europeo con mucho prestigio, como pueden ser los grupos que trabajan en Barcelona, como pueden ser grupos que desarrollan una labor muy importante en otras ciudades, como Málaga o Valencia, en los que nos apoyan, porque son ellos quienes reciben la denuncia y quienes nos van a traspasar toda la información con la que nosotros vamos a poder trabajar, incluso ellos van a desarrollar, lógicamente, sus propias investigaciones. Pero bueno, todo esto, como digo, era simplemente una introducción, que tampoco quiero que se desarrolle más, y vamos a pasar directamente al meollo de la cuestión. Bueno, también se me ha olvidado, ahora que empezamos con este tema, darle las gracias a mi jefe por presentar este tema de medidas antiforenses en un entorno como este. La próxima vez que vayamos, cuando tengamos una conferencia en un colegio de primaria, le voy a decir que demos una conferencia sobre cómo tirar piedras para romper cristales y no dejar huellas. Pero bueno, ya que, como he dicho, me ha tocado estar aquí, yo creo que lo suyo es tratar de demostrar una visión más general. Un análisis forense, cuando nosotros hablamos de análisis forense, hablamos de aplicar una metodología científica sobre esos dispositivos digitales que nos llegan, bien discos duros, bien tarjetas de memoria, teléfonos móviles, y poder recuperar el máximo de información que tengan. Eso es el objetivo primario, pero detrás hay que tratar de presentar esa información que nosotros obtenemos. Nuestros destinatarios de la información normalmente son los jueces y tribunales. En la justicia no hay una especialización de los jueces. Los jueces tienen un conocimiento en general a nivel usuario, saben cómo manejar las aplicaciones, pero cuando empezamos a decirles que hemos recuperado esta información porque se encontraba en el espacio inalocado, que hemos descubierto en la tabla de particiones determinadas entradas, se te quedan unos ojos como platos, y te dicen, ¿y esto cómo se come? Entonces, la idea es hacer unos informes que sean elegibles, que cuando vayan ante el jurado o ante los juegantes, cuando vayan a juicio, cuando se presenten en juicio, resulten comprensibles y puedan incriminar determinadas conductas. Por contra, tenemos lo que llamamos las medidas antiforenses. Con las medidas antiforenses también se utiliza una metodología científica sobre esos mismos dispositivos digitales con dos objetivos. O bien que nosotros no podamos recuperar la información que contienen, o bien que si la recuperamos puedan desvirtuarse su presentación ante la justicia. Es decir, ahora vamos a ver una clasificación, pero las medidas antiforenses no es solo el decir, no, usted no ha encontrado nada. Es, ya, usted ha encontrado esto, pero ¿cómo sabe que era mío? Bueno, también son esos dos tipos de, esa clasificación que es la que vamos a ver a continuación. En la mente de las personas que quieren utilizar medidas antiforenses, pues claro, yo se plantean, vamos a ver, a mí me pillan porque siempre que utilizo un ordenador dejo rastros. Pues vamos a ver, ¿qué puedo hacer para evitar esto? Hay unos que dicen, pues ya está, lo que puedo hacer es, vale, no me importa dejar rastros en el ordenador que yo estoy utilizando, pero ¿qué hago? Cuando termino los destruyo. Los destruyo y ahí ya no queda nada. Otros dicen, nada, mira, al final siempre me van a pillar con eso, yo lo que quiero hacer es, dejo ahí los datos, no me importa, pero los dejo de tal manera que no resulten legibles, los encripto y consigo que vean los datos, pero que de alguna manera no puedan asociarlos conmigo o no puedan reconocerlos. Hay otros terceros que dicen, no, mira, si es que me da igual que los encriptes, que los destruya, yo lo que quiero es no dejar los datos. Entonces se buscan otros métodos, otra metodología, que lo que busque es que no existan datos dentro del ordenador, que no existen datos respecto a esa sesión que se ha iniciado. Y hay otros que dicen, mira, si es que no, si es que al final lo que hay que hacer es desvirtuar el análisis que vayan a hacer. Vamos a hacer, voy a utilizar determinadas técnicas que quiten la veracidad, que quiten esa garantía que está dando el informe que está haciendo la policía, para que aunque me pillen todos los datos y tal, yo pueda desvirtuar la veracidad de esos informes. Los que buscan la destrucción de datos, que sería la primera parte, pues encontramos alguno de estos, como puede ser el wiperado. Cuando nosotros iniciamos, estamos trabajando sobre un ordenador, los malos lo que dicen, joder, pues ya está. Yo cuando termine formateo el disco y se acabó el tema. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, pues que, bueno, formateo el disco, esa es la opción más salvaje, ¿no? Lo primero dicen, bueno, borro los archivos que haya utilizado y solucionado. Otro dice, no, yo voy a formatear el disco. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, la mayor parte de vosotros ya lo sabréis, que los sistemas de archivos, pues lo que borran no es la información en sí. El archivo, cuando nosotros borramos un disco, generalmente continúa estando en el disco duro, lo único que se ha borrado ha sido, por decirlo de alguna manera, el índice que nos permite acceder a dónde está situado ese archivo. Entonces, el formateo del disco, pues es verdad que pone un montón de trabas, hace desaparecer la información, pero la información sí hay. Los que son más salvajes dicen, no, no, hay que wiper el disco. Wiper es sobreescribir el disco. Con esto sí que efectivamente borro toda la información. Borro toda la información porque ya no queda la información por ahí desperdigada, sino que directamente lo que se llena es el disco de unos ceros o los caracteres que nosotros hayamos querido dejar allí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto sí es verdad que de alguna manera destruye la información, pero también la destruye para el usuario. Esto es solamente una medida final. El que ya ha utilizado un disco dice, mira, ya me da igual, lo wipero y que no me pillen nunca, pero claro, no me pillen nunca, pero también me he perdido el disco. Con lo cual, es una medida que a nivel usuario, pues tampoco resulta muy práctica de utilizar como medida antiforense, ¿no? Otro dice, bueno, pues ya está, lo que hago es wipero el espacio inalocado. O sea, el resto del espacio libre, por decirlo de alguna manera, cuando yo termine de trabajar, me busco un programita que me borre todo el espacio que ha quedado libre. Ya, pero con eso siempre vamos a encontrar restos, o bien entradas en el registro, o bien cadenas por ahí, dentro de los propios ficheros que han dejado trocitos sin escribir. Es decir, el borrado del espacio libre, pues una medida antiforense, pues también un poquito que a nosotros nos permite continuar la investigación. Voy a intentar no extenderme mucho porque, como digo, me han dicho que el tiempo va justito. La otra opción de destrucción de datos es el borrado de históricos. El borrado de históricos, pues es tan sencillo como, o la opción sencilla es directamente cuando termino la sesión de navegación, bien con el Explorer o bien con Mochila, con alguno de estos navegadores, directamente voy a borrar, limpiar datos privados, que se llama la opción, le doy a que me los limpies todos y con eso desaparecen los datos. Como digo, bien, es verdad que desaparecen, pero a la hora de hacer un análisis forense van de alguna manera a permanecer, van a ser recuperables de alguna manera. Y luego está ya, por último, el método más radical, también más eficaz, que es el de la destrucción física. Ya, si no queremos que nos cojan nada, que nos reconstruyan nada de nuestra navegación, la opción radical es romper el disco. Romper el disco siempre que se haga bien, porque, bueno, siempre está el espabilado que intenta imantar un DVD o un CD para borrar todos los datos, o como nos ha pasado a nosotros, alguno que, joder, cuando le iban a detener, el tío saca la tarjeta del teléfono, la pega a un mordisco, la tira, y el tío con la mala suerte de que era una tarjeta SD, que dentro llevaba una microSD, y la SD estaba rota, pero la microSD, que era la que contenía los datos, estaba completamente entera. Entonces, hasta para romper los dispositivos, hay que saber hacerlo de una manera eficaz, ¿no? Tenemos el tema de la encriptación de archivos. La encriptación de archivos, bueno, te voy a contar en este entorno, en esta cátedra, en la que hay una especialización en estos temas. Contra la encriptación de archivos, pues siempre caben herramientas, siempre podemos buscar, pues, ataques, o bien, pues, ataques de dicenario, ataques de fuerza bruta, no fuerza bruta policial malentendida, que todo luego se malinterpreta, sino ataques de fuerza bruta de contraseñas. Las famosas tablas Rainbow, que lo que hacen es precalcular los hashes de una manera por anticipado, y de alguna manera aceleran el proceso de recuperación de las claves, porque ya no hay que calcular la clave, calcular el hash y probarlo, sino directamente tienen probados los hashes. Es decir, esta encriptación de archivos es verdad que es muy sencilla, porque en muchos programas viene por defecto preparada para encriptar los archivos, tan sencillo como, ¿quiere usted guardarlo con contraseña? Sí, yo quiero. Pues se le pone la contraseña y ya está. Pero es verdad que, como veía antiforense, siendo buena, y como insisto, sigue haciéndonos mucho trabajo, pues tiene la posibilidad de romperla. La ocultación de archivos, otra variedad sería la esteganografía. La esteganografía, frente a la encriptación, lo que trata es decir, bueno, aquí tienes el reto, rómpelo si puedes. La esteganografía lo que intenta es ocultar directamente el reto. Te meten un archivo detrás de otro, bien utilizando archivos de imágenes, o bien archivos de sonido, que tengan un tamaño considerable, y lo que hacen es esconder archivos detrás de esto. A simple vista, pues es imposible saber que existe un archivo escondido. Lo que pasa es que, bueno, pues primero, que en algunos determinados sistemas de esteganografía introducen distorsiones en el archivo. Pues por ejemplo, en los archivos de sonido, si tienes buen oído, se pueden oír pequeñas distorsiones, sobre todo en frecuencias bajas de los sonidos. En imágenes se pueden llegar a producir validaciones de color. Es verdad que no. O sea, siendo honestos, a nivel práctico lo oyes y no se nota. Pero bueno, también es verdad que, por otro lado, también hay herramientas que lo que hacen es buscan parámetros que más o menos suelen contener los archivos de esteganografía y de alguna manera determinan que un archivo es sospechoso de tener esteganografía detrás. Por otro lado, claro, hay otra cosa de la esteganografía que es, vamos a ver, si yo quiero esconder un archivo detrás de otro, necesito un programa de esteganografía. Entonces, cuando yo llego al ordenador del malo, lo empiezo a analizar y digo, joder, un programa de esteganografía. Y lo primero que se te ocurre es que hay que buscarla. Con lo cual, es verdad que no deja pruebas en cuanto a que no voy a encontrar el archivo, pero si tengo unas pistas que me están diciendo, vamos a ver que este señor tiene esteganografía, pues voy a poderlo buscar de alguna manera. ¿Cómo voy a buscar las claves que utilice? Porque lo normal es utilizar la esteganografía mezclada junto con la encriptación. Primero escondo y además encripto. Con lo cual, vale, he encontrado un archivo que está aquí escondido. Joder, ¿y ahora qué hago con él? Si no lo puedo desencriptar. Es decir, el trabajo es doble, pero en cualquier caso, ya os digo que hay pistas que nos pueden determinar que existe ese tipo de ficheros escondidos. Otro tipo de ocultación de datos cada vez con más renombre y más famoso es la encriptación de hardware, el chip TPM este que incluyen para utilizar con el BitLocker de Windows Vista y tal. Este sí que fastidia. Este sí que fastidia de recuperar. Y vamos a ver, seguramente no exista ninguna puerta trasera ni los de Microsoft sepan cómo desencriptar ese tipo de discos. Eso dicen, ¿no? Pero siempre hay métodos porque al final resulta que cuando tú lo encriptas te dice, imprima este papelito por si pierde usted la clave. Y resulta que ese papelito lo guardas en el cajón. O si quiere usted crear un USB de salvaguarda por si pierde usted la clave, hágalo también. Entonces, aunque es un tema muy fastidiado, pues siempre dejan vías abiertas a la investigación para poder continuar con tratar de desencriptar estos dispositivos hardware que tan complicados son. Los que buscan el no dejar datos, los que buscan una ausencia de datos, como he dicho, pues se han planteado y dicen, vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Si es que siempre que arranco el ordenador con mi sistema operativo enseguida deja cualquier rastro de que has utilizado. Y después ya está. Yo lo que arranco es el ordenador con un CD votable, con un disco de arranque que tenga mi propio sistema operativo, mis propias herramientas y dicen, pues muy bien, la verdad es que ese método no deja rastros porque no escribe en el disco duro. Tú tienes todo lo que necesitas lo tienes en tu CD, lo arrancas y ya está, no tiene ninguna prueba. Claro, no tiene ninguna prueba pero tampoco puedes almacenar. Entonces, tú haces un documento y ahora, ¿qué hago con él? ¿Dónde lo guardo? Si no lo puedes guardar en el disco duro, ¿qué nega llevas? ¿Un pendrive? Al final acabas dejando cositas en el pendrive. Otro dice, bueno, no, si es que yo no voy a guardar nada. Yo todo lo que voy a hacer va a ser conectarme con mi CD de arranque, hacer unos ataques a través de internet y ya está. Ya, joder, pero ese ataque a través de internet necesita una IP, necesita conectarse a un router, necesita una Mac que va a quedar constancia. Es decir, que es verdad que si nosotros tenemos un análisis forense no vamos a encontrar nada pero siempre van a quedar otra serie de pruebas que nos van a permitir dirigirnos hacia donde está produciéndose ese ataque, esa actividad. Otros dicen, vale, el CD de arranque no me vale. Yo quiero ya el ordenador encendido y voy a empezar ya a no dejar pruebas desde mi ordenador. Bueno, pues han buscado el sistema de unos pendrives los llamados U3, ¿no? Que llevan, son una especie de pendrive que llevan su propio sistema operativo que, bueno, un sistema operativo particular, por decirlo de alguna manera y lo que llevan son aplicaciones portátiles y para eso están pensados y para eso son realmente útiles. Yo voy a cualquier ordenador pues como ha pasado aquí que no tiene, no es compatible mi presentación, bueno, pues yo llevo mi presentación con mi propio programa que la corre directamente en el pendrive. Llevo navegadores, llevo messenger. Todos estos programillas los puedo llevar así y como tal herramienta es realmente útil. Pero cuando, aunque en principio no escribe nada en el disco duro, sino que todo lo hace de una manera autónoma, es verdad que cuando lo pinchamos ya está dejando en el registro de Windows noticia de que un determinado pendrive con el número de serie de esto ha sido enchufado en tal día y tal fecha. Si corremos determinadas aplicaciones se crean dentro de los temporales pequeños directorios en los que van quedando constancia de que determinada aplicación ha sido corrida y que además esa aplicación ha sido utilizada para abrir determinados documentos, para acceder a determinadas páginas web o incluso se puede llegar a determinar qué búsquedas se han realizado utilizando determinadas aplicaciones. Es verdad que muchas de estas voy a ir terminando ya muchas de estas archivos se borran cuando desenchufamos el U3 pero esas carpetas van a ser fácilmente o son posiblemente recuperables con herramientas de análisis forense. Algunas técnicas que impiden el uso de herramientas por ejemplo el uso de máquinas virtuales yo lo que hago es para evitar que queden caracteres de mis documentos de Word me creo una máquina virtual trabajo sobre ella cuando apago el ordenador desenchufo esa máquina virtual y ahí todos los rastros forenses van a quedar dentro de la máquina virtual pero como yo no voy a poder analizar la máquina virtual sino que analizo la otra pues no voy a encontrar muchos rastros para nosotros una complicación pero esto es como lo de la estereonografía si yo veo que tiene instalado un programa de máquina virtual va a ser una complicación de la leche pero al final la solución es arranco la máquina virtual o sea la imagen le hago una imagen al disco del malo creo una máquina virtual para arrancarlo de esa máquina virtual creo otra máquina virtual sobre la que cargo las herramientas forenses y hago un análisis de una máquina virtual dentro de otra máquina virtual una locura pero bueno cuando el trabajo hace que sea necesario esto pues también lo haremos en cuanto a vulnerabilidades de las herramientas pues por ejemplo me refiero a aquellos programas que lo que hacen son capaces de cambiar por ejemplo datos como la fecha de creación de un archivo datos de últimos accesos todas estas cuestiones que lo que hacen es nos confunden cuando nosotros hacemos el análisis forense vemos que un archivo no cuadra como es que han accedido a determinada página en tal fecha si nosotros teníamos por otras investigaciones que habían accedido en esta otra es decir buscan lo que hablábamos de confundir a la hora de realizar el informe por último acabando ya el tema de prácticas anónimas ya no pueden considerarse medidas antiforenses pero sí que mucha gente dice pues como hago para que no me pillen pues me voy a un ciber me voy a un ciber hago desde allí todas las perrerías que quiera hacer y de verdad eso funciona eso funciona siempre que el ciber no esté monitorizado que no pasa salvo que hay una orden judicial pero que en ocasiones sí que se ha permitido cuando se sospecha que desde un cibercafé se están haciendo unas actividades ilícitas pues monitorizarlo y otro tema pues es el uso de redes wifi abiertas en el que efectivamente nosotros no podemos hacer nada es una hay que concienciar al ciudadano de que la seguridad es importante en sus propias redes y que igual que no dejas la puerta de tu casa abierta pues tampoco dejas la red inalámbrica abierta salvo que seas una persona de amplios valores y generoso como nadie preguntas no va a haber no va a haber preguntas lo salvo para luego porque nos está esperando un cóctel que he oído que una calidad bastante alta y contra eso no puedo luchar muchas gracias aplausos 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 Gracias.